En días pasados se realizaron tres foros del proyecto Pioneras de la Ciencia, los cuales se desarrollaron en las provincias de Chiriquí, Herrera y Panamá durante el mes de junio. Pioneras de la Ciencia es una iniciativa del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, CIEPS-AIP, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, que tiene como fin visibilizar a las primeras mujeres que ocuparon un espacio en la ciencia en Panamá, e inspiraron a otras que llegaron después, formando una genealogía de científicas, las que fueron, las que son y las que serán. Este equipo de investigación está compuesto por la antropóloga Eugenia Rodríguez Blanco, coordinadora del proyecto, la historiadora Yolanda Marco, investigadora, la periodista Fania Rocha, investigadora y la socióloga Patricia Rogers, asistente de investigación. Panamá cuenta con mujeres científicas destacadas en todas las áreas de las ciencias. Actualmente, solo 11 de las 24 precursoras reseñadas en el proyecto de investigación están vivas. En la primera década de la República de Panamá, la única opción profesional para las mujeres panameñas era el magisterio, hasta que la ley de coeducación les permitió estudiar otras carreras. En cada evento, algunas de ellas estuvieron presentes y fueron reconocidas por su contribución. Tal fue el caso en Chiriquí de la ingeniera Soyla Guerra, en Chitré la farmacóloga Melita Rodríguez y la agrónoma Damaris Chea. Y finalmente en Panamá, la historiadora Marcela Camargo, la veterinaria Miriam Venegas, la toxicóloga Hildaura Acosta y la microbióloga Blanca Calvo. Los foros fueron un anticipo a la presentación de dos libros, Pioneras de la ciencia en Panamá, que reúne las historias de estas 24 científicas, y Pelaitas de ciencias, Nueve historias de pioneras, una colección de relatos infantiles para inspirar a niñas y jóvenes a especializarse en las distintas áreas en las que las precursoras contribuyeron con su trabajo.